Una lindísima noticia para no solamente Córdoba, sino todo el país y además tiene una historia detrás que venimos siguiéndola desde el año 2021, veníamos charlando recién con Lorena. ¿A qué me refiero? Al concurso literario Lumnitos, que ahora ha tenido un fin, digo un final porque seguramente, digo un final pero no, no va a ser un final porque esto va a continuar. Pero un colegio de San Francisco ganó un Martín Fierro por un corto que elaboraron, que escribieron los chicos en plena pandemia, que fue emitido por Canal 9 y acá, mirá, vamos a compartir el momento de cuando fueron premiados. Lumnitos, ideas de chicos contadas por grandes. Lumnitos, el 9. Te escuchamos, es un concurso de escritura que invita a todos los chicos y chicas de Argentina. El programa de los fieles de la Argentina, ¿qué onda le estamos poniendo, Catalina? Altavoz, TV Pública. Hablándole a todas las familias del país en el programa de los jóvenes. Melody, la chica del metro, América. Ganadores, alumnitos, el 9. Otro premio más, otro galardón para Canal 9. Alumnitos. Alumnitos. Alumnitos de 9 en la categoría infantil juvenil. Entrega por Aptra, Fabián Ávalo. Lo felicito, chicos, vamos. Lo felicito. Lo felicito. Disfrútenlo. ¡Ay, qué emoción! A ver, espera. Tomo aire, si puedo, con el vestido y ya arranco. Tomeme. Bien. Muchísimas gracias, Aptra. Yo esto no lo puedo creer. Estamos muy emocionados. Esto para nosotros es un reconocimiento. A tanto trabajo, a tanto esfuerzo. Es un reconocimiento a la idea de hacer alumnitos, que es una idea muy integrativa. Y sobre todo, y aquí voy, es un reconocimiento a todos los chicos escolarizados de Argentina, que en realidad son quienes han escrito los capítulos de alumnitos. Alumnitos es un programa para chicos, escrito por chicos. Entonces, nosotros no tenemos un guionista para 50 capítulos. Nosotros tenemos 50 guionistas para un solo capítulo. Lo que es hermoso. Y a todos los chicos que están ahí, que sabemos que se juntaron en escuelas, se juntaron en las casas, haciendo costumbre otra vez eso de que toda la familia se reúna a mirar una pantalla, les mandamos nuestro beso, nuestro agradecimiento, porque este premio es para ustedes, chicos, que lo comparten con nosotros. Muchísimas gracias, Canal 9. Muchísimas gracias, José, te amo. Gracias, Tommy. Gracias, Lucia, por ser mi alegría y mi paz. Gracias. Fuerte el aplauso para los chicos, alumnitos, ganadores, Canal 9. Bueno, qué alegría. Qué alegría que estoy con Lorena Conde, que es parte del equipo de alumnitos, con quien venimos hablando acá en Telegros Federal desde el 2021, que fue cuando surgió. Qué orgullo esto, Lore. La verdad que ahora que lo estaba viendo, me emociona de nuevo. La verdad que es impresionante, para nosotros es impresionante este premio, porque no es únicamente un premio para el equipo de alumnitos, sino que es un premio para los chicos que se pusieron a escribir, a investigar en las historias, a transmitirnos todas esas hermosas historias. Es un premio para los jurados que también eligieron a esos escritos ganadores. Un premio para los ministerios, un premio para los sponsors, porque gracias a los sponsors es que esas historias... Hay mucha gente atrás de este proyecto. Esas historias, gracias a los sponsors, llegaron a imágenes, y de ahí a que alumnitos se transmite a través de la televisión. Y de ahí al premio de Martín Fierro. Exactamente. Para la gente que se suma ahora, que nos hagas un repaso de lo que es alumnitos hasta el momento. ¿Cómo surgió? ¿Por qué estos chicos del colegio de San Martín de San Francisco pudieron hacer este corto? Contextualizame para que la gente entienda, porque mirá, estamos viendo imágenes del corto ganador. Sí. Pero mientras, contame. Hermoso. Mirá, alumnitos nació con una idea de que los chicos, a través de la escritura, puedan conectar con las historias, los mitos, las leyendas de su región, y que ellos puedan, a través de eso, encontrar soluciones a las problemáticas actuales. Bien. O sea, que en esas historias milenarias que hay en cada uno de los lugares, la historia de los abuelos, la historia a través del deporte, que ellos puedan encontrar soluciones, que planteen un problema y que encuentren soluciones. Así surgió alumnitos. Participaron chicos de todos lados. De toda la Argentina, y también participaron chicos de Colombia, y este año participaron chicos de España. Sí. Y, o sea, que no es únicamente de Argentina. No, no, que ya pasó la frontera. Sí. Pero también lo que tiene, bueno, es que participan chicos de todos los lugares, de escuelas privadas, de escuelas públicas, de escuelas rurales, plurigrado. Me encanta. Escuelas donde van chicos con discapacidad. Y también van trabajando esto de, bueno, van y se conectan con algún geriátrico, y los abuelos le van contando la historia, o llaman a los abuelos para que les cuenten la historia. Qué linda iniciativa. A mí me gustó el primer día cuando me enteré de alumnitos. Por eso siempre me involucré mucho en esto y fuimos acá en Telegrado contando todo el progreso y el crecimiento de esta iniciativa. En 2021, un colegio de San Francisco participa. Exactamente. Gana. Gana. En primer puesto. Después. Los chicos viajaron a Buenos Aires. Bien. Y en el 2022, gracias a todo lo que ellos fueron escribiendo, de todas las regiones, pero vamos a hablar específicamente de los chicos de Córdoba. Sí, porque vamos a charlar con ellos. Gracias a todo lo que los chicos fueron transmitiéndonos, escribiendo, disfrutando. En el 2022 decidimos viajar a cada una de las escuelas. Se viajó a San Francisco. Parte del equipo viajó a San Francisco y entrevistaron a los chicos, a los docentes. Filmamos parte de lo que es San Francisco, parte de Córdoba. Y también ese capítulo lo armó una productora de Córdoba. Porque nosotros qué queríamos también, resaltar a la provincia. Claro, claro. Y participaron los chicos que... Que los vamos a saludar, porque están con nosotros, Lores. Sí, mirá. A ver, están. Guillermina Vallejo. A ver, ¿está bien, Guillermina? Por ahí anda. Elías Gordillo. Elías Gordillo, levante la mano. Bien. Santiago Boscati. Bien. ¿Brian también está? No, no estoy. Brian no. ¿Y la docente, Cintia, está por ahí o no? Acá está. Por ahí está. Sí, está serviendo la docente. Bueno, ellos son justamente los creadores de este corto, que ahora salió ganador del Martín Fierro, que se llama La soledad es una peste. A ver, yo quiero que vos, Guillermina, arranquemos con vos. Me cuentes, ¿qué es este corto? ¿De qué se trata? Bueno, mi coventora, productora, nos llevó a la propuesta y, nada, dice que cuando hicieran costar una historia local, entonces nosotros hicimos investigar y, nada, encontramos una historia allá de San Francisco, de un doctor, que había descubierto una peste cubónica, entonces lo relacionamos con lo que pasaba en ese tiempo, que era lo de la pandemia, justamente, como que tenía relación. Bueno, y a partir de ahí, entonces, Elías, escribieron ustedes todo el guión que presentaron en Alumnitos, ¿no? Sí, más o menos. Lo que nosotros hicimos en sí fue hacer el cuento y de Alumnitos lo adaptaron para poder hacerlo corto, para poder hacerlo corto. Pero es más o menos, es prácticamente la historia nuestra, digamos. A ver, ¿por qué la historia nuestra? Contame más detalles de eso. O sea, nosotros hicimos el cuento y de Alumnitos lo adaptó a un guión para poder hacerlo, por ejemplo, usan recursos, por ejemplo, eso justo que estoy viendo ahí. Sí. Hay una parte que dice volaban en fiebre y es como que le hacen que lo vuelan en sí, digamos, una cosa así. Es como que lo fueron adaptando para poder hacerlo corto. Claro, es lo que vos contabas, Lore, a partir del escrito de ellos. A ver, contame cómo es ese proceso. Claro, a partir del escrito lo que se hace es armar una historia, o sea, armó un guión en base a la historia que armaron los chicos. De acuerdo a lo que ellos escribieron, de ahí se armó un guión acorde a lo que ellos quisieron transmitirnos a nosotros. ¿Y cómo llega a transmitirse por Canal 9 esto? Mirá, cuando armamos los capítulos dijimos, bueno, esto hay que llevarlo a mayor público, que llegue a mayor cantidad de gente. Y ahí llegó la propuesta de comunicarse con Canal 9 y negociar con la gente de Canal 9 para que los transmita, que fue en febrero y marzo del 2023. Bien. Bueno, la profe está por ahí, te voy a pedir que aparezcas una historia en cámara, Cintia, porque tu rol también fue fundamental en todo esto. Contame cómo fue el trabajo con los chicos. No, la verdad que ellos son los genios porque se prendieron a nuestra propuesta, que nosotros le dijimos, chicos, ¿quieren participar? Y dijeron, sí, no hay drama dentro de todo. No sabían a qué, nunca habíamos participado de algo, sin embargo, la verdad que estuvieron más que predispuestos a esto. Y ellos participaron en la primera edición, como decían antes, y también en la segunda. También. En la segunda salieron tres puestos. Y ahí, ¿sobre qué escribieron, chicos? La segunda vez escribimos, bueno, acá en la escuela normal, que se contaba, bueno, se cuenta que está el fantasma del exdirector. ¡Guau! El fantasma del exdirector. Sí. Se escuchan queridos y todo. ¡No! ¡Ay, me muero con esa historia, por favor! Bueno, y así que, y ahí que hicieron entrevistas también, cuéntenme algunos testimonios. Una de las cosas que pueden contar los chicos es la experiencia de viajar a Buenos Aires. Eso está bueno también. Y que puedan transmitir todo lo que ellos fueron viviendo, porque viajaron dos veces a Buenos Aires, primero como ganadores y después a entregar el premio a los ganadores de la edición siguiente. Así que ellos pueden contar todo lo que fue ahí. Te toca a vos, Elías. Te toca a vos contarnos esa experiencia del viaje. Sí, del viaje. Fue algo emocionante ir a recibir el premio del primer puesto el otro día, cuando ganamos. Y después también ir a darle el primer puesto, darle el reconocimiento a los que salieron en el primer puesto, cuando nosotros salimos terceros, también fue algo lindo. Es una experiencia única que se vive, que no, uno cuando se pone a hacer el concurso, no tiene pensado en hacer todo eso, llegar a eso. Claro. No te imaginabas que ibas a llegar a tanto. Y ellos pueden seguir participando, porque alumnitos siguen ahora, ¿no? Sí, o sea, alumnitos siguen. Lo que pasa es que están en sexto ustedes. No, no, por la remera. Claro, ellos no pueden participar por la edad. No, no, no. No, no pueden participar escribiendo. Claro. Pero pueden participar invitando a los chicos, pueden participar también en esto, contando la experiencia de lo que fue, es la noche de la entrega de los Martín Fierro. ¡Qué momento ese, eh! ¡Un Martín Fierro se llevó al corto de ustedes! ¿Se dan cuenta lo que significa uno de los premios más importantes del país? Sí, sí, fue algo inexplicable de emoción. ¿Estaban viendo ese día, Guillermina? Sí. Estábamos todos a la espetadilla, a la espetadilla. Estábamos todos ahí, porque ya que nos hayan nominado, habría sido algo tan lindo. Entonces, estábamos todos ahí esperando a ver qué. Que después, una vez que nos enteramos de todo esto, tuvimos una llamada por... Médicos, por WhatsApp, por WhatsApp, que duró una hora, a los gritos, pasamos por todas las emociones, recordando todo el proceso, lo bueno, lo malo, las risas, todo entre los propios, los directivos. Así que la verdad es que... Por cada hora nos habíamos juntado, cada uno en su casa y pasaban... Los videos, acá a los chicos, el día que se les temblaba la mano para poder enfocar. Así que los gritos de Santi, de Guille también, y de las más chicos que nos están también. Qué emoción, qué orgullo. Además, pensemos lo que fue la pandemia. Ellos también con una educación tan diferente, la que se implementaba en plena pandemia. Y ellos comprometidos con esto. O sea, eso también hay que destacarlo. Es muchísimo. Por eso, qué buen premio, qué buena manera de terminar el colegio secundario. Qué buen regalo para todos ustedes. Qué lindo recuerdo. La verdad es que si lo terminan a lo grande, creo que jamás en los mejores sueños no hubiésemos imaginado esto. Sí, tal cual. Bueno, nosotros estamos orgullosos también por ustedes. Felicitaciones ahí a los tres que tengan un buen final de este ciclo tan importante. ¿Se van a dedicar alguno de ustedes a algo de esto después en el futuro? Yo no. No, hasta acá llegó. Claro. Bueno, Guillermina, Elías, Santiago, un placer. Gracias a los tres. Y en nombre de ustedes, a todos los chicos. Y a vos, Cintia, la profe también, Cintia Sarmiento. Orgullo también por vos, por tu compromiso como docente. Un abrazo desde acá. Sí, la verdad es un buen equipo. En realidad soy yo, porque la que trabaja con el grupo soy yo, pero si no, las otras dos profes. Y la verdad que estamos contentos con la productora que siempre nos mandó súper bien de alumnitos. Toda la producción, cuando vinieron acá. La verdad que disfrutamos cada proceso, de cada paso. Incluso el viajar en avión para nosotros, que fue nuestra primera vez en avión. Fue un hermoso regalo. Así que la verdad que estamos más que felices. Nosotros seguimos sin creerlo. Me encanta. ¿Dónde pudimos ver el corto? ¿En YouTube? El corto, no. El corto, este año lo que hicimos para que más escuelas pudieran ver el trabajo que hicieron los chicos y el trabajo que hicieron todos los otros ganadores también. Fuimos a cada una de las escuelas que nos abrieron sus puertes, que nos posibilitaron tanto presencial u online. Y trabajamos más o menos la dinámica. Le presentamos alumnitos. Y trabajamos ahí en base a los capítulos. Elegíamos uno de los capítulos. Y armábamos un estilo taller, donde íbamos comunicando. Trabajando bien con él. Ah, mirá. No con los chicos específicamente. Ellos creo que lo presentaron también en el colegio. Pero en las otras provincias, donde no hubo chicos, digamos, ganadores, por así decirlo. Porque nosotros decimos que ganamos todos acá. Sí, todos. Está bien. Más allá que se le entrega el premio a uno u otro. Es un trabajo así bien dinámico con cada una de las escuelas. Claro. Fuimos, presentamos algunos de los capítulos. Y trabajamos ahí con los chicos esto de abrirles a preguntas de, bueno, a ver, ¿qué problemas tienen ustedes? ¿O qué problemas ven? Y a través del capítulo que ellos puedan comprender también la dinámica de, bueno, a ver, ¿cuál era el problema que se planteó en el capítulo? ¿Cuál fue la solución? Y que ellos puedan hacer exactamente ese mismo camino. Me encanta. Bueno, chicos, los dejamos seguir en clases. Aunque seguro que estaban contentos charlando y no querían volver a clases. Pero bueno, van a tener que volver. Un beso grande. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Lore, alumnitos sigue, como me decías. Pueden siempre ingresar a la página de alumnitos. Contame cómo es. www.alumnitos.com. Ahí está toda la información. Todo, todo lo que estamos contando. Ahora, este viernes vamos a estar haciendo el anuncio de los escritos ganadores con una nueva sorpresa. Porque este año quienes van a ser los jurados es la gente. Ah, muy bueno eso. Se abre a la gente. Un jurado eligió algunos escritos, tres escritos por cada una de las regiones. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, cualquiera que se una a esa reunión, o sea, los que le envíen los links, obviamente, que es a las escuelas, a los ministerios, a los sponsors, lo que van a hacer es votar. A ver, los chicos que participaron pueden mandarle el link a sus familiares, a sus amigos. Mientras más gente lo mande, más votos van a tener y más chances. Exactamente. Va a ser este viernes 11 a las 10 horas de la mañana. Perfecto. www.alumnitos.com. No, www.alumnitos.com. www.alumnitos.com. Si no se me lo meten en cualquier lugar. También pueden entrar en Google. Bueno, igual lo pones en Google y aparece en todos lados. Pones alumnitos y aparece ahí. Exactamente. Muchas gracias. Y mantenernos siempre al tanto de todo lo que vaya pasando. Exactamente. Porque acá nosotros somos especialistas en contados. O sea, después del viernes te escribo y te digo, vale, corto. Dale, dale. Porque Región Pampeana ganó tal escuela. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir hasta acá y por tener estas lindas noticias. Y también muchas gracias a los ministerios, muchas gracias a los sponsors, porque es gracias a ellos también que nosotros podemos viajar, armar los capítulos, transmitirlos a las plataformas también, porque lo que nosotros queremos también hacer es de estos escritos, después del 2021, todos esos escritos, también llevarlos a una plataforma y que los chicos también puedan participar, puedan ganar, pasar por la experiencia de lo que es que los nominen, que los nominen, ganar un premio. Es muy bueno, es un incentivo enorme. Exactamente. Enorme, enorme la dedicación. Aparte de que ellos pueden, a través de este proceso, encontrar soluciones. Lo más importante. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos.